Hola buenas kentas, aquí NightWare y por fin nos vuelve a acompañar Coleta Siempre con tanto ánimo Y por si lo viste en otra parte he cambiado un poco el equipo Y bueno, vamos a empezar Dime cuáles Tengo que decir cuáles son, a ver... Vaya, el 1, el 2, el 3, el 4... Si, si, por eso Eh... San... San del Barro, un momento... ¿El 7? Si, el 7 tiene que ser De esta forma, es que es 3 estrellas, es que... Yo tengo poco daño Espérate un momento que tengo que comprar pociones Bien No ves, llevo... Llevo carne cruda, carne envenenada Ah, quieres... Eh... ¿Cómo se llama esto? Fileta al punto? Eh... No, de momento voy bien con las raciones, pero... Ya después me haré más adelante Puto perro Me ama Bueno, a ver... Venga, vamos Bueno chicos, si habéis visto, vamos a ir a por un barro Y nos van... A reventar... Seguro Porque yo todo lo que llevo es de 12 menos una cosa de 8 Pero tú sigues llevando la armadura que es de 1, ¿no? Si... A la aventura Si, no, a la aventura... Me van a dejar el culo como un pedro pato Un... Un... Un limpiador... Para cada Cogete tú todas las raciones Bueno, yo he tardado más en comerme... El... El hueso... El hueso, ¿no? Lo que me mueves ahí Súper Y ya está Ah, la... La recuperación natural que es de vida o de estamina Eh, ¿qué? Eh, me he tomado un pescado gourmet Es decir, eso me da recuperación natural... De vida ¿Eh? De vida, de vida Vale, todo lo que yo pensaba Este va a estar... Lo más seguro es la... Oye, esos son renoplos, ¿no? Necesito... Necesito dos bolsas de renoplos Mierda, carne cruda Bueno, gente, hago un corte y cuando lleguemos a... Por el barro, volvemos a grabar Bueno, chicos, ya lo hemos encontrado Se mudó a la cuatro y... Otra vez se nos va Va a la uno A la uno el barro Si, tío, eh Yo he visto el sender ese que dejo Pues mira, justo aquí No, pero que jaro de cojones Que el barro se vaya a la uno Cuidado que está en la puerta Y... A ver si hay suerte Puta mierda de enemigo Puta mierda de enemigo No, lo que me ha quitado Y eso se ha sido un golpe Y... Venga Ya voy con obra blanca A ver si vuelve a haber suerte Y... Y... Venga, pa' casa Uff, 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 ah No sé si voy a buscar una rápida No sé si voy a buscar una rápida No sé si voy a buscar una rápida Va, se ha cabreado ¿Eh? ¡Hostia puta! No, eh Cosas así de mitad de la vida, eh Yo voy ya con cosas de 8, 12 Aquí hay que venir con armadura ya de... Vamos, de... De Lucarlos, eh Si ahora me ha durado Lucarlos, aquí es la leche No Joder tí, se nos van A ver a donde se quiere ir ahora A ver a donde se quiere ir ahora Esto es un duelo No 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 A ver si se vuelve a chocar contra una pared ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú? Quizás el normal gato me voy a quedar No importa Vale Putos melee de mierda Ah, los melee, si Quitándome las pociones, tío Si, si He mirado Es un... Fertile move Bueno, ya tiene las manos... Si Pero dentro de un rato se rebosará otra vez el loco Yo he conseguido matarlo varias veces antes de que se vuelva a rebosar Vale, lo que pasa que iba con el arma de agua ¿Quieres que te pegue una pota? No, gracias ¿Eh? Voy a quitarme lo más rápido de esta Oye, como... Tengo que esperar ¡Venga, Barre! ¡Venga, Barre! Si, lo hemos conseguido tirar y casi no lo hemos pegado Yo no lo he llegado a pegar ni siquiera Por eso Venga, venga Y amarillo Me tengo que curar Menos mal de que me hice las pociones Cuando yo empiece a hacerme las pociones Antigua y cosas así No, que sí que va a curar No, pito puto No, pide A donde se quiere ir ahora A la 3 Bueno gente, veo que esto se vuelve a mucho Cuando lo esté cojeando, volvemos a grabar Bueno gente, le acabamos de cortar ahora mismo la cola Así que venga, vamos a garbearla Y barro drich Bueno, no sé que es rich Pero bueno Otra cosa a la que se le puede sacar material es si se le rompe la cresta esta Si, pero tiene que ser como un martillo Si Vale, hago algo de impacto Si Y bueno, yo impacto no tengo Yo lo que tengo es corte O que tú Oh, suelo Venga, suelo Suájalo Suájalo Yo lo único que tengo de impacto es el escudo Y con eso no le voy a poder Bueno, niveles altos creo yo que sí Pero es que le tengo que dar demasiadas veces No, ya está yendo a por todas Venga Y justo se me aleja Me cache No, es que leo Al final se me va a bajar a blanco Se me va a bajar a blanco Blanco, lo Buah, tío Si, pues si tiene la corta colada Me cache Y bueno, yo palmo Me ha pillo curándome, tío Eres el pupa ¿Eh? Eres el pupa Si, que es que le haga, tío Yo no puedo ir con un escudo Yo soy un hombre Tú eres el escudo Que te coge un pupa No, menos te tiene que coger ¿Eh? Que eres un liente Si, un liente Que es que le haga, sí Uff Estoy aquí contra uno Que parece que es el más débil Pues voy a ver que parece Más fuerte Que es en verdad Más blandito Ahora, ahora Es que es verdad Sí Mira, te voy a decir Lo que lleva mi equipo Llevo Una arma de 120 El casco es de 12 El peto es de 12 Mira, los guantes son de 2 ¿A quién te sirve todo eso? Si te acabas comiendo los ataques La falda es de 8 Y creo que los guantes También son de 2, ¿no? Sí Es verdad que el equipo No es malo Solo llevo cosas Llevo dos cosas de 2 Pero, a ver Que está repartido En verdad la defensa Pues nada No hay huevo Ya verás cuando me haga Su armadura Aparte de que está Medio chula Bueno, estoy chula A ver En plan tanque Tío, además cubre ¿Cuánto? ¿20? Tiene un castillo andante Sí La armadura de ese tío Venga, al suelo Y venga Subimos el color Otra B, tío Sí, está cansado Se va a tenerlo más seguro A3 nomás Eh, había trampa Para... No, se va para otro lado A1 Nos han dado trampa de choque O trampa de escollo ¿No? No Qué pena En rango 3 Si no lo hacemos No nos la dan Dios, vete más lejos No, co Eh, pero Me ha dado con el alma ¿No? Tío No, espérate Que la de ese giro En el momento justo Uy, lo sabía Lo sabía Lo sabía Uy Hay que afilar No, este tío Este tipo iría a matar a Ludron Fuera de cámara Por así decirlo Y hacerme su espada Porque tiene daño agua O daño hielo No me acuerdo Cuál de loco era Y tío Se viene muy bien Venga A ver si puedo volver a subir un cola No, no me voy a dar por último golpe No, tío No Ay, esa vuelta cabrera Vamos Hacemos la prueba de lo de Si se puede tranquilizar Dale, dale Es que no tengo No No Que no, no No, no Si he gastado las que tenía No, no Si he gastado las que tenía No 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 Ay, no 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 Ah, pero al menos Ya lo tenemos marcado No Es normal Y yo mismo Yo lo digo Incluso grabando Que yo lo que grabo Lo dejo renderizando Por la noche Y lo estamos grabando Por la tarde Es decir Que esto lo voy a tener Para Me cago en la puta Lo voy a tener Para mañana Por la mañana De que cuando llegue Grabaré más Final Fantasy Bueno Después de esto Me pondré a subir otra vez Joder, mierda y ahora no tengo limpiador, tío Bien, uff, me he montado en esto Ah, salud A ver si conseguimos poner en amarillo Y venga, amarillo Tío, no me jodas, que es que me ha atacado un meling, tío Puto meling, de mierda Que me devuelvan mi otra pila, venga Venga, venga, venga No apetece ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Eh? ¿Pero no se había ido? Es lo mal de antes Tío, ¿pero no se había ido? Joder, chaval Tío, te juro que... ¡Pero si se había ido! ¡No me jodas! Tío Tío Es que, es que, con esto, ¿por qué te tenían que matar a tirar tres veces, eh? Eres un manco Es que, es que yo no tengo equipo, es que me van a reventar No me quede mal, tío Soy un manco, tengo que entrenar Bueno, son las tres menos diez, así que ya cortamos, ¿no? Sí Voy a poner a sellar algunas de la aldea ¿Para sacarme algo de equipo? Pues, para hacerte de la aldea, te voy a decir cuáles son Son fáciles Vale, espérate que me he metido en dos estrellas Eh, bueno, terminamos aquí de grabar Bueno chicos, siento que no hayamos terminado la misión Ya en la próxima parte será mejor Hola muy buenas gente, aquí en esta, creo que, ya quinta parte de Monster Hunter Bueno, esta es ya la segunda parte, ya que la primera me quedo diez mil minutos Y, aquí estamos en red con Coleta Uy, wey, wey Y me había acordado de quedarme en Evolve, eh Eso ya es un logro para mí, ya que he estado estudiando No es coño, entre tú y Wawa no me habéis dejado estudiar nada Usted, ahora va a ser mi culpa, ¿verdad? ¿Eh? Ahora va a ser mi culpa No, no, si yo quisiera te digo que te quedas ahí y no grabo, eh Eh, vamos a hacer la del barro, la que hemos perdido, vamos ¿La número siete? Sí, siete Esta voy a intentar de no cagarla Es que soy un maquinote y me encanta cagarla, tío Pues sí, no hace falta que lo hubiera Uy, tengo tres de miel, tío No sé si hacerme unas mega pociones, sí Yo nunca llevo mega pociones de momento Eh, pues nada, me quedo así Bueno, puede que de aquí, si esta es la cinco Puede que para la parte siete se nos una guagua Es posible, no seguro, pero es posible Bien, a ver cómo va Si lleva gente la veo a Sheera, ¿no? No, me faltan los brazos, porque me falta un estómago de la hormiga Y me he metido ahí, tío ¿Por qué no? Porque no Y porque sí Hostia, la bebida felvine, tío, eso me he olvidado La bebida es una mierda, pero... Sí, a ver si me deja ya Bien, eh, chicos, voy a decir rápido Eh, eh, la bebida... Eh, feline se llamaba o felmine? La bebida feline, creo que era, no veo Bueno, la bebida feline, eh, te pueden dar algún efecto Y dice que nos puede tocar, eh, ataque feline subido, SM, lo que no sé, small será, de tres estrellas Tiene un chance, es decir, un chance de la oportunidad de que nos salga Es decir, tiene tres de oportunidad, de que nos salga creo que era, ¿no? Sí, creo que sí Sí, creo que sí Y ahora mismo lo que más nos interesaría... Pues el primero para tener más daño, así que venga, a ver, si hay suerte Ah, y nos puede tocar más de un efecto, ¿no? Sí, no, no te puede tocar ninguno, a ver, esto depende Pues me han tocado todos Y se me han activado todos a la vez Bueno, pues, venga chicos, vamos a ir rápido Y estoy grabando una segunda parte del 5 porque al final se quedó en 19 minutos con tanto corte de... A ver si lo dejamos cojeando, que no sé qué Bueno, pues a mí ya puede lanzar Oh, te digo que las armaduras para mujer molan más No, 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 no No sé, la de Ración está guapísima, tío Y la de Ración va a saludar, por ejemplo Y la de Ración va a saludar, por ejemplo ¿Quieres que la hagas? No, es verdad, cogete tú todas las raciones Sí, yo llevo fleda al punto No sé, bueno, ahora llevamos más defensas Bueno, antes de nada vamos a doparnos Y si estáis viendo que su gato parece un leoncillo y es porque le ha puesto una armadura de ludro Yo a mí lo llevo con el casco de hueso y punto No se merece más este gato Bueno, vamos A ver dónde aparece esta vez, tío ¿Voy yo al 2? No se llora No se llora A ver No está aquí En el 2 no está No está aquí ¿Está en el 3? Ok Bien, la has marcado Tú decías que no valía para nada marcarla o no sé qué No valía para nada, pero... La tenía ahí, ¿para qué? Pues para usarla Y ya que me la dan gratis Para usarla Y ya que me la dan gratis Y ya que me la dan gratis Bueno, por lo que estáis viendo Sí, me he puesto más partes del... Ya el Yagi menos... Creo que los guantes ya, eh Venga, el primer impacto de la partida Venga, el primer impacto de la partida Y bueno, puede que somos una guagua Pero no tiene mando así que No veo a la que va a liar para poder meterse Te digo que sólo quiere tener el juego Le he dicho que se lo configure y no... Pues no lo ha dado por ello ¿Para que le funciona? ¿Le va bien? Eh... Sí... Al parecer sí le va bien Uy, cuidado con eso Uh, eh... Me ha dado con el alma, eh Uff... Venga, venga Black Flare No quiero gastar ya la mierda Bueno... Gracias Buena afada Uh, ya está cabrea, hay que tener cuidado Venga Bueno gente, estamos en... En... La zona 2 ya del mapa Y... Sí, estamos yendo por la cola Y bueno, que estáis viendo Hemos quitado todas las partes de barro Menos... La cabeza Y nada, que esto se libra siempre Eh... Hay dos objetos para garbear ¿El qué? Stash... Era... Estrato secreto, era algo así, creo Y... Ya se ha ido el otro garbear No, que había para garbear dos cosas ¿No? De los mellins es, ¿no? Eh... No sé, era... Era como cuando se sueltan lágrimas, tío Sí, de los mellins Cada vez que matas a un mellins, suelta eso Ah... No... No sabía Y se llama bolsa secreta, lo que suelta Vaya, en español se llamaba así Lo que me gustaba era los chicas zarpas, tío Que te hacían las armas más extrañas Pero a ver, las más buenas, tío Bueno, esto es de las más buenas ¿Eh? Esto es de las más buenas Creo que se les mejoraba esto Se sacaba unas armazas que eran increíbles Lo único que tenía buena Que era de las pocas armas que paralizan A ver, piensa que... Empezaron con el ticket zarpas en Monster Hunter 1 A ver si hay suerte y subimos ya a rojo A ver si hay suerte y subimos ya a rojo A ver si hay suerte y subimos ya a rojo A ver si hay suerte y subimos ya a rojo Y venga... Uy, perdón, te da Lo he notado, lo he notado Y está cansado ahora, tío Conseguiríamos cortar la cola esta vez, tío Perdón Tío, pero se va a quedar quieto ya de una puta vez Ah, tío Venga Me hacía un fallo, tío Y me da Mucho No, me estoy quedando incluso sin pociones Me quedan dos Y... se está fijando el tío No... Estaba 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 ¿Qué? Tío, y no va a hacer la voltereta, tío Encima Espérate que... Estoy sin pociones Joda, policía Joda Uff No jodas Mi gato está muerto Mi gato se llama gato Mi gato se llama gato Pues nada, con esta base de poción de hierba A ver quién se quiere fijar ahora Bueno, pero esto sirve la hierba también Bueno... Sigamos Ah, no hay nada de falta La cosa es que... En verdad no me da, pero... Me da cuenta... El impacto, tío No hay como molestar eso Y otra vez Uy, que me va a dar No, este se va otra vez O no O no O no Dios Tampoco no se vaya, tío Yo me voy a devolver seguido Venga, al suelo A ver, al suelo es grande Y... venga, cola fuera Jajaja Venga, gracias No lo voy a poner No lo voy a poner La cabrón El que la garbea El que la garbea en combate es esto Que ya me la he echado más de una vez El que la garbea en combate es esto Que ya me la he echado más de una vez Jajaja Te está haciendo antifocus, tío A ver, venga, garbea Ahora que se está yendo, sí Mira, barro de tail Real Vale, creía que iba a saltar de nuevo Bueno, vamos Estoy pensando en ponerme chat Pero no para el daño y para objetos Sino para saber que vida le queda y demás, tío Aunque... Eso no sirve de pena ¿Eh? Que la cuestión es... Te digo yo que entender esas consolas en plan Porque te salen consolas por el... Por la... Por la pantalla A mí no me gusta saber la vida de Victor A mí, por ejemplo, eh A ver, yo sé en plan de Oh, está cogeando Pues ya está, vamos Para que quiero saber más en realidad Esto es como los tíos de montaña Están... Están los pájaros bañándose Pues... Es que va a llover, venga Venga... Para tu casa, campeón Buena gente, voy a ver cómo me cura Creo que en cuanto me mejoren Las espadas dobles Voy a volver a las espadas dobles, eh Tío, es que esto de las espadas... Las espadas... Las espadas se me está haciendo muy duro Eso me vuelve a pillar martillo, tío Que llevo martillo en PC Y ahora bueno Pues bueno, venga chicos, voy otra vez a la 3 Siiii... Cuidado de vos No sé ni el tiempo que llevamos, eh Llevamos poco, por eso De todas formas, eran 19 minutos Puedo hacer... 16... 21 minutos más puedo hacer En fin, termina... Esta parte... Bueno, esta parte... Esta misión y... Más o menos sabremos cuánto... Cuánto sí Vale, me he metido en toda la trayectoria ¿Venga? Alguien? No, la he enamorado No, ya hay que caiga en ti No, la he enamorado Todos le atacarían a él Que sí, que es una niña de mierda, pero tío Es daño Muy bien, te voy a lo de comando Nada, que lo has liado yo Y yo apenas le he pegado ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, da igual, tío Eso es por no pegarle, ahora está resentido contigo No, no, oh A ver si se está quieto Pues nada, me voy a correr un poco Puto ganabra de mierda Venga, que el oso se acarga A ver, no, se te ha transportado Este tío es un ninja Venga, tío, me ha pegado Con el alba A ver, venga Y justo se mueve, tío No, tío, pero por favor Sí, sí, tú ríete, cabrón Ríete Te lo juro Que esto es imposible, tío No sé cómo coño lo hago, pero siempre la cago así Hay que irte fuera de mi elemento, tío No son mis espadas dobles o mi martillo Mi mamá, tú vas con escudo Nomás que tú sobrevives más que yo Tú te puedes descubrir Son verdades como puños Muñones, muñones Y encima se han barrizado ¿En serio? Eso es porque no le das lo que necesitas Desde la carga solamente me sirve para avanzar Pues eso lleva lanzapistolas y escudos, tío Ya, pero es que sí, pero lanzapistolas Pega una descarga de esas y no voy a comer niña Y pasó el trato del día afilando Ah, es verdad, que estaba afilado, ¿no? Sí, ya tengo de esas palas Pero no dejen hacerlas, ¿no? Perdón No, 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 no Te espero que le da mucho, ¿no, tío? Me da con el muñón, no es la cobra Venga Y a buena obra Venga Se duela el marco Ah, mira Y... ole Creo que si lanzapas sonicas se salían del suelo, ¿eh? Como se salían del suelo No, este no ¿No? Vale, entonces eso lo vale con los otros Tío, el que... Está siempre en el de siete No, el burda No, 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 no Ese Era una escase Sí Ah, nada ¿Me lo he puesto a comer ahora al cabrón? Sí Y... Uh, pero... Ah, mira que la he... Habría dado Bueno, espera Sigue comiendo, tío ¿En serio? Ah, no, pero tocas no, por favor Otra vez Y... Venga Amorillo Y puto Renoplo, tío O sea, es que me podría haber hecho los cuentos de Renoplo, tío No, puto Renoplo No, puto Renoplo Sí, pero de verdad No se puede morir un rato En plan... Una hora y todo No, me está dejando para mañana Estoy esperando a que el gato A ver si usa ya la puta flauta Cura No, me está dejando para mañana Tío No, sí, sí, ya está durmiendo Tío, me voy a filar Tío, me voy a minar, tío A ver si me sale ya la puta fea No, sí, ya está durmiendo Tío, ya está durmiendo Tío, ya está tocando No, tío Además, hoy YouTube me ha dado un problema He subido una miniatura La miniatura no ha estado bien hecha He cambiado la miniatura Y ahora le doy a mis vídeos No me he cambiado la miniatura Le doy a las listas de producción Si me cambia la miniatura Es muy raro todo Y ahora no sé si está bien puesto o no Porque me meto desde... Desde mi otra cuenta Y no hay suerte O sea, bien, lo he tirado Ya, no hace falta ¡Cómone! Sí, se ha desmayado por tu belleza He visto, es que doy miedo, tío Se ha desmayado por tu belleza Sí, por mi bellosidad Y a ver, barro, sí Es decir, placa de barro Ah, pues, que sí Ah, tío, ¿dónde más se podía ir a minar? Aquí, en la 6 Es donde más hay Hay tres puntos en la 6 A ver, pero... ¿En qué otra zona había? Aquí, en la 6 Hay que bajar a la 4 Y de la 4 a la 6 En la 6 No me voy a parar Llegar a la 6, ¿eh? ¡Hora! Hace da tiempo, pero bueno Baja a la 4 Y de la 4 a la 6 No, porque antes Estuve haciendo Minería y demás Para mí no Tú no necesitas minar, ¿no? No, porque antes Estuve haciendo No Minería y demás No No Yo necesito Vealitas, tío Si consigo Vealitas Seré Feliz Me dará tiempo Me dará Me dará Venga 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 ¿Dónde coño? Hay por aquí puntos de... Que es completo Y no he minado nada Me cago en la puta Que encima han sido Dos cristales de hueso Ajá Y eso es una Holy shit, tío Si Bueno Puso monstruo L Longe Largo O grande Eh, si Para la lanza del ludo Pero ya me estoy Bueno, tú te hacían falta Me dijiste, ¿no?